Metan todos esos carros ahí adentro, adentro de Cheo Cabaña que comenzó el party. Brutal, prende la cámara que ya sueltan al guajo. Oye. A la derecha pásame el bate que me toca a mí. Busco a N.G. y a Cristóbal, le frenamos pa' Bani. El menor que se chilena, Rulay se la pasa al huevo y la subimos pa' la capital en un saco de maíz. Coque, la tipa dijo que no, te dijo que sí. Ponte claro, vamos pan de chavo, nos quedamos aquí. De Colombia pa' la cuatro doce, le dio chocoplo. get, is I'll keep you know. Por que Rulay tú le botas 3 creeps. Chifras no pan descollados, siempre el mono está prendido. Javi, su velo hay que no hagan pa' que te queden da Luis. Si me da pa' el coco yo tumbo la mata. Y si me da pa' prender uno lo prendo, encima de ti. Se tiran los gris 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 Javi, su velo no le para nada, collado está ahí Se tiran los gris se tiran los gris Se tiran los gris se tiran los gris de su vela no le paran nada, collado está ahí. Se tiran los grises, se tiran los monos, esa gente lo que están es de palomo, quieren dañar el coro, quieren dañar la fiesta, buscando que los menores se dé computa, llegan pilas muecas, salgan a acotar a la gente por los callejones, en la pista, modo cabros, eso es lo que hacen misiones, le bajamos un chin por la música y en las redes, no podemos poner huevos, ya subimos los niveles. Se tiran los grises, se tiran los topos, y estábamos de bujía con una gripe y en un choco, donde quiera damos para tú, está loco, 3-3, círculo cerrado, los cueros quieren foto, se tiran los grises, se tiran los grises, se tiran los grises, se tiran los grises, vámonos pon de bujía que los cueros están ahí, se tiran los grises, 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 vámonos pon de bujía que los cueros están ahí, se tiran los grises, 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 Se tiran los gris, se tiran los gris Me tiran de los mormones que al verbo le di un Madrid Súbelo, no le paran al comando, está ahí Kiri, súbelo, no le paran al comando, está ahí Junior, súbelo, no le paran al comando, está ahí Coco, súbelo, no le paran al comando, está ahí Chipeo TV, súbelo, no le paran al comando, está ahí Es más, que lo suba a todo el mundo Soltaron a Rochi, la gente no anda en eso Estamos en Rulay No le paran a que la menor anda en Chucky Y los tigros no andan en eso, eh ¿Me entiendes? ¿Qué es lo que? 3-3, círculo cerrado Francisco produciendo El socio del Bunker